Bueno, estamos en el Museo de Buenos Aires, no sé cuál es, pero os voy a mostrar un par de cosas. Esto se enredice acá. Es de uso particular, no se le mueve. Es FAETO, fabricado en Estados Unidos, colección del Museo del Bici, Teneagro. Y ahí, con esas ruedas, la bicentra y el auto peronista. Espera, estoy haciendo un video para mostrar. Y acá se van los tanques. Se fue al baño. ¡Ah! ¡Mira eso! En el museo también hay películas. Y acá es un encargo. Tendrías que haber puesto que hay quien hable. Bueno, estoy haciendo un video para eso. Una estatua. Y en otras cosas, hay, además de eso, hay grabaciones y videos. Por ejemplo, acá podemos ver algo. Acá se puede escuchar cosas así de historia y todo eso. Gracias. 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 París. No falei que es de París? No. 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 aquí. No sé. no sé. eh vita. no sé. no sé. no sé. no sé. y el vestido. de evitar. no sé. de esto. hay muchos caseros. hay muchosqueros. que es de distintos países yo ya me encontré de Estados Unidos, Brasil, hasta Chinos y bien hay otro lugar bien ahí adentro en ese mural no se puede entrar con cámara, pero adentro de esa casita adentro de esto yo ya les voy no es una pared sino es como una casita con esa foto bueno ahora les muestro esto por aquí adentro se ven como unas cositas y esas cositas adentro hay una casa adentro de esa casa hay unos murales hermosos pero no se puede entrar ahí con cámara bien, ahora el proctólogo Alejo nos dirá que piensa del museo que piensas del museo?